El primer juzgado de instrucción de la provincia Duarte rechazó la solicitud de variación de medida de coerción a uno de los siete imputados en el asesinato de una pareja de esposos allá en Arenoso. El referido tribunal negó a Abel Manzueta Yapur variar su prisión preventiva por un año por la muerte de Walter Peña Elmanzar y su esposa Florianni Lajara. Lo que ocurrió fue que solicitamos una variación de la medida de coerción para uno de nuestros representados y esta fue rechazada aunque se entendía que él tenía todos los méritos para poder ser liberado en base a los presupuestos que presentó. La magistrada entiende que la gravedad del hecho debe ser también verificada. A mí lo que me parece es que el Ministerio Público debe ya dejar esta novela y presentar acusación y presentar la documentación que entiende que implica a nuestros representados en el presente hecho. Los otros imputados y creo que lo dijimos el viernes en este caso son Edwin Romero Morales, Alejandro Manuel Mercedes, Joseph Otoniel Manzueta, Germán Manzueta la Antigua, Edno Miguel Manzueta y Yariel Manzueta la Antigua quienes cumplen prisión preventiva.